El día de la resurrección Al atardecer del día de la resurrección estando cerradas las puertas de la casa donde se llaman los discípulos por miedo a los judíos se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo La paz está con ustedes Dicho esto, les mostró las manos y el costado Cuando los discípulos vieron al Señor se llenaron de alegría De nuevo les dijo Jesús La paz está con ustedes Como el Padre me ha enviado así también lo sentí yo Después de decir esto sopló sobre ellos y les dijo Reciban al Espíritu Santo A los que les perdonen los pecados les quedarán perdonados y a los que no se los perdonen les quedarán sin perdonar Tomás Uno de los doce a quien llamaban al gemelo no estaba con ellos cuando vino Jesús Y los otros discípulos le decían Hemos visto al Señor Pero Él les contestó Si no veo en sus manos la señal de los clavos y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos y no meto mi mano en su costado no creeré Ocho días después Estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada y Tomás estaba con ellos Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo La paz esté con ustedes Luego le dijo a Tomás Aquí están mis manos Acerca tu dedo Trae acá mi mano Méteme en mi costado y no sigas dudando si no creer Tomás le respondió Señor mío y Dios mío Jesús añadió Tú crees porque me has visto Dichosos los que creen sin haber visto Otros muchos signos hizo Jesús en presencia de sus discípulos Pero no están escritos en este libro Se escribieron estos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías el Hijo de Dios y para que creyendo tengan vida en su nombre Hermanos esta es Palabra del Señor Y a mi Señor Jesús Queridos hermanos fíjense fíjense como cierra o como termina o como concluye este santo evangelio que acabamos de escuchar que se acaba de proclamar para que creyendo en Él ¿en quién? En Cristo el Hijo de Dios el Mesías para que creyendo en Él tengan vida en su nombre Así concluye este pasaje sagrado que se acaba de proclamar Así concluye Se escribieron estos siglos Se escribe esto para que ustedes crean que Jesús es el Mesías el Hijo de Dios y para que creyendo tengan vida en su nombre por eso somos cristianos católicos porque creemos en Cristo ¡Ah! pero de repente nos pasa por ya Tomás creemos pero como que a veces dejamos de creer bueno es que de repente se ponen las cosas como decimos popularmente de ojo de color que unía ¿verdad? de repente se ponen las cosas que como el mismo Cristo incluso a veces le quisiéramos pasar o vivir esos momentos en la vida el mismo Cristo se le puso la cosa difícil por eso este mismo Cristo le dice a su Padre se le espera el Padre es que tengo que pasar por todo esto tengo que padecer de este modo pero al final el mismo Cristo dice pero que no se haga mi voluntad sino la tuya bueno también a nosotros también a nosotros a veces se nos ponen las situaciones difíciles y a lo mejor a muchos de nosotros nos pasa lo que a Tomás dejamos de creer ¿en qué crisis se encontró en qué crisis perdón en qué crisis entró Tomás pero lo vuelvo a decir no era para menos creo yo fíjense él había puesto toda su confianza en Cristo había matado años con Cristo él vio los milagros que hizo Cristo es decir él siguió a Cristo él dejó todo por estar con Cristo y al final lo crucifican lo encarcelan lo sepultan y luego ¿qué pasó? entró en crisis Tomás por eso cuando sus cuando sus compañeros le dicen hemos visto al Señor y fíjense dice aquí el Santo Evangelio que en la tarde del día de la resurrección es decir hace ocho días hace ocho días estábamos nosotros celebrando el domingo de la resurrección del Señor y escuchábamos esos pasajes taponitos ¿verdad? ¿cómo se le apareció a María Magdalena luego cómo llevó María Magdalena en la enseñanza de los discípulos luego cómo van los en fin todo lo que ya escuchamos todo lo que ya escuchamos y encontramos ahí en las Sagradas Epictivas y ese mismo día ese mismo día Cristo nuestro Señor se les aparece a sus discípulos y a puerta sanada porque les tenían miedo los judíos pues ya habían hecho lo que habían hecho con Cristo ¿verdad? por eso ellos se quedan encerrados encerrados anteamorizados y qué manera de manifestar es nuestro Señor Jesucristo su misericordia a sus discípulos es decir a los que creyeron en Él ¿cómo llega no llamándole la atención o no echándoles de cara porque es la primera vez que después de resucitado está con ellos pero no les eche cara que lo abandonaron que lo dejaron aquí en la cruz solo y que ni siquiera lo acompañaron al sepulcro a enterrar no, no les eche cara nada Él llega manifestándoles lo misericordioso que es la paz esté con ustedes así les dice ¿verdad? la paz esté con ustedes el mismo día o al atardecer o en la tarde del día de la resurrección pero no estaba Tomás con ellos ¿ahora? ¿y a dónde estaba Tomás? ¿puestamente tenía miedo? ¿o qué? yo pienso estas ya son palabras que hacen yo pienso que Tomás cayó en una depresión yo creo que Tomás cayó en un desánimo que no le importó a lo mejor que lo encontraron los judíos y lo crucificaron por matar yo creo que andaba muy desanimado ¿verdad? muy desanimado y como que esto mismo muestra cuando va a los ocho días como dice el Santo Evangelio no, no, no va el mismo día ¿verdad? y le dicen a los compañeros hemos visto al Señor pero Tomás no le cree no le cree y a los ocho días es cuando ya están conectos y nuevamente se presenta nuestro Señor y les dice la paz esté con ustedes pero esa esa ese momento de ese momento de la vida de de Tomás por eso les digo ¿quién sabe cómo estaría su situación ese momento? por su resistencia o por su incredulidad en relación con sus compañeros los compañeros bien alegres bien contentos hemos visto al Señor si no veo los agujeros de los clavos si no vendo mi dedo aquí en esos agujeros y si no vendo mi mano en su costado yo no creo por eso digo yo que ¿quién sabe qué estaría pasando Tomás? algo muy fuerte muy fuerte pero al final a los ocho días les vuelvo a decir de veras lo misericordioso que es Dios con nosotros porque a los ocho días ahora sí está Tomás con ellos y nuevamente les dice la paz esté con ustedes a ver Tomás aquí están mis manos trae acá tu dedo aquí está a mi costado trae acá tu mano se destacó a Tomás no dijo más que Señor vivo y Dios vivo ahí ahí está la misericordia de nuestro Señor como es de veras trito misericordia porque no echa en cara la incredulidad de Tomás no 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 les dijo a sus compañeros verdad bueno y que está haciendo aquí Tomás para que no dejaron de entrar que no estaban cerrados las puertas para que no dejaron de entrar sáquenlo eso ni creen sáquenlo no la misericordia de nuestro Señor de hecho por eso el mismo el mismo Cristo después en ese en ese en ese momento que está con Tomás cuando el mismo Tomás le dice Señor mío y Dios mío le dice nuestro Señor Jesucristo y aquí viene algo bien bonito para nosotros aquí está algo que sostiene en nuestra vida ¿qué le dice nuestro Señor Jesucristo? le dice tú crees porque me has visto tú crees porque me has visto no creías porque no me habías visto ya te habían dicho mis compañeros que estaba vino que había necesitado tú no creíste hasta ver los agujeros de los clavos hasta meter tu dedo en el agujero hasta meter tu mano en el costado por eso ven aquí está tú crees porque me has visto y dice dichosos los que creen sin haber Cristo esos somos nosotros ¿quiénes hemos visto a Cristo? como nos vemos nosotros no lo hemos visto no lo vemos pero creemos creemos por eso queridos hermanos porque si hace un momento que de repente podemos a lo mejor también entrar en crisis de fe como entró Tomás a lo mejor a veces y si a lo mejor más de uno nos ha pasado no, yo ya me alejo yo ya no estoy ahí con la comida yo ya no voy a la casa yo ya no voy a ese señor yo ya no voy al templo porque el templo es la casa de Dios yo ya no voy al templo yo ya dejé de creer yo ya me alejé porque Dios no me escuchó porque Dios no me hizo y terminaron por X razones o circunstancias y nos alejaron pero esto que le dice nuestro señor a Tomás tú crees porque me has visto dichosos los que creen sin haber visto por eso el final del santo evangelio dice para que creyendo en él tenga vida en su nombre porque creyendo en Cristo tenemos vida porque Cristo ha resucitado porque Cristo está vivo más aún fíjense como nos dice la segunda lectura que se acaba de proclamar fíjense dice la Sagrada Escritura bendito sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo que por su gran misericordia que por su gran misericordia al resucitar a Jesucristo de entre los muertos nos concedió renacer a la esperanza de una vida nueva que no puede corromperse ni mancharse y que él nos tiene reservada como herencia en el cielo lo que nos tiene Dios nuestro Señor reservado en el cielo nos tiene reservada una vida miren nosotros como él también vamos a morir y que eso no nos asuste que eso no nos asuste cuando nos vamos a morir no sabemos pero que nos lleve porque Dios es misericordioso pero yo soy bien pecado Padre pero yo no me compongo pero yo tú que es la misericordia de Dios y esforzate por ser mejor persona esforzémonos por ser mejores personas pero fíjate lo que dice aquí la Sagrada Escritura que Dios nos tiene una vida nueva en el cielo en el cielo por eso dice el Santo Evangelio para que creyendo en él tengamos vida vida eterna vida eterna en el cielo en el cielo en el cielo Gracias.